¿Qué parte positiva te queda en la derrota? Por el momento lo hemos conseguido, pero cuando lo hemos conseguido ha habido 4 o 5 acciones durante el partido claves que no hemos sido capaces de acabar, de meternos en el partido del todo. Un contraataque que nos han quitado el balón por detrás, alguna situación de ganasta fácil que hemos fallado y luego ellos nos han contestado en todo momento con un tiro de 3 que incluso algunos de ellos de mucha calidad. Entonces, hoy es difícil resaltar nada positivo, pero bueno, hay que seguir adelante y hay que seguir trabajando para sacar los partidos que nos vienen que ahora son muy importantes. ¿Qué ha pasado en el segundo cuarto? ¿Qué le ha pasado a alguien? Bueno, hemos tenido un momento ahí donde ya nos viene pasando varios partidos, donde no tenemos continuidad, donde en el momento que fallamos 2 o 3 acciones la verdad es que nos venimos abajo, nos deshacemos como un azucarillo. Ya no es solo las 2 o 3 acciones que fallas, que están bien jugadas, sino que luego 4 acciones seguidas estás perdiendo el balón y no tiras ni siquiera a ganasta y entonces eso es lo que nos está condicionando en todos los partidos. Al final el marcador, aunque hayan sido 16, al final es más engañoso y la ventaja y la victoria la han hecho en el segundo cuarto y te diría que en 3 minutos del segundo cuarto. Es una derrota más. Nosotros es verdad que hemos estado en muchos momentos del partido jugando buen baloncesto y Ibiza ha estado muy acertado desde el principio. Han llevado un partido muy físico en el que al final en el tercer cuarto nos ha costado mantener el ritmo y nos han sacado una pequeña ventaja que les ha hecho estar delante del marcador durante toda la segunda parte. Estou ahora recuperando a poco a poco algunos jugadores que van entrando en la competición. Creus que hay margen de esperar más de este año? Sí, desde luego que sí. Hemos notado con Arminas, con Ryan, con Bobby que tenemos más posibilidades en el juego, más opciones de sacar puntos y ahora mismo lo estamos notando. Es verdad que es un proceso. Ha sido mucho tiempo sin jugadores importantes y al final esto es trabajar durante la semana para que cuanto antes salga el trabajo en los partidos. Gracias.